Y a veces ignoramos estos beneficios o no tenemos el conocimiento de poder saber por qué yo estoy sin seguro médico y puedes calificar para un seguro médico a bajo precio inclusive con tarifas desde cero. Por eso el día de hoy tenemos a la señora María donde justamente experta desde hace más de 12 años en este tema del área de la salud y manejando temas del Obamacare. Nos va a explicar justamente de qué se trata. Bienvenido señora María, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy? Estamos aquí en vivo en Oasis 990M. Buenas tardes, les saludo a todos. La verdad que es un privilegio estar en el aire e informar a las personas en Miami, en el área de Miami y todo lo que abarca la radio acerca de lo que es seguros médicos y salud mental, como dijiste tú. Así es, correctamente. Y sabemos que existe este subsidio del gobierno que quiero que nos explique específicamente, porque hay una confusión, las personas creen el Obamacare, seguro médico, subsidio. Exactamente, ¿qué significa este programa del Obamacare? Bueno, Obamacare es una ley que se llama Affordable Care Act. Es la ley Obamacare que explica que todos los estadounidenses o personas que tengan estatus legal en este país tienen derecho a tener un seguro médico económico y accesible. La ley incluye varias, todas las compañías de seguro que están participando, califican los ciudadanos, los residentes, permanentes, personas con seguro social, con permiso de trabajo, incluso personas que vienen a trabajar a este país con visa de trabajo, los I-797 que son personas asiladas, personas que llegaron como fiancé, se casaron aquí. Todas las personas que tengan en este momento seguro social en los Estados Unidos, personas con asilo, califican para lo que es la ley Obamacare. Perfecto. Y ya una vez teniendo claro de qué se trata el Affordable Care Act, como nos ha explicado, que se llama el Obamacare, hay otra pregunta muy importante. ¿Quiénes son los que califican adicionalmente de estas personas que nos ha mencionado anteriormente? ¿Hay una tabla que se lleva por el ingreso? ¿Cómo se maneja la elegibilidad para poder obtenerlo? Bueno, mira, durante el mes de noviembre a diciembre 15 es lo que es el periodo de inscripción de Obamacare. Pero durante todo el año cualquier persona puede calificar para tener un seguro médico. Hay personas que pierden el Medicaid, que pierden el chip, personas que perdieron el seguro en su trabajo, personas que adoptaron un niño, nació un bebé, familias que están llegando del extranjero. Pueden calificar y tener un seguro en cualquier momento. Ok, es decir, que oficialmente pues tenemos este periodo de enrolamiento como se conoce, que es de noviembre a diciembre, pero en cualquier momento depende la situación de cada persona que cambie tu vida, como lo ha dicho, se casó, nació un hijo, se puede enrolar para el proceso de esta cobertura médica. ¿Y cuántas compañías más o menos tenemos disponibles en este network? En este momento hay como cinco compañías muy competitivas, con planes de seguros médicos completos, desde cero dólar. Ok, o sea que puede ser que el seguro médico le salga cero mensual y tenga una cobertura médica con todos los beneficios. Con todos los beneficios. Ok. Cero mensual para familias o puede ser una persona o puede ser familias de cuatro, de cinco. Perfecto. Una pregunta muy importante, señora María, que creo que se hacen muchos de nuestros oyentes. Anteriormente se sabía que cuando tenías una precondición existente, muchos seguros declinaban pues a adaptarte como cliente para poder tener esa cobertura. En este momento ¿existe esa condición preexistente que puede afectar la elegibilidad para que tengas un seguro o no? No, no. Anteriormente correcto, antes que saliera la ley de ObamaCare, sí, los seguros médicos pues tenían la opción de decirte no porque tienes una preexistente condition. Ahora no, toda persona, no importa la condición mental o de salud, puede obtener un seguro médico a bajo costo que incluye toda atención primaria, recetas, atención de emergencia, completo, completo, incluyendo los medicamentos también en cero. Excelente. Y bueno, también tenemos otro sector de la comunidad que desafortunadamente pues no califican para este beneficio por el tema de su estatus migratorio, pero sabemos que ustedes también ofrecen para esa parte de la comunidad unos planes que pueden tener igual cobertura médica. Háblenos un poco acerca de eso. Sí, tenemos planes médicos de seguro que incluyen dentales, visión y cuidado médico también. Para las personas que no tienen documentos y pues necesitan ver un médico, hacerse un examen de sangre, una radiografía, cualquier condición médica, sí, son seguros que les pueden ayudar a ellos también. Son planes médicos de salud. Y aproximadamente las tarifas son también un poco bajas o accesibles. Son accesibles. Ok. Son accesibles. Por ejemplo, una familia puede costar, una familia de tres le puede costar cincuenta dólares. Una persona sola desde cuarenta dólares, un seguro dental desde treinta dólares, perdón, quince dólares. Pero si quiere poner dental y visión puede ser treinta dólares. Excelente, señora María. Bueno, antes de irnos, compártenos un número de teléfono donde nosotros podamos tener toda esta información completa y hacer una evaluación de cada caso para nuestros oyentes de OASI 990 AM y 98.7 FM. Sí, mi número personal, mi número personal, María Mena, es 786-546-9879 y el de nuestra oficina es 786-482-1909. Excelente, señora María. Bueno, que tenga una excelente tarde y bueno, vamos a seguir comunicándonos con usted para que pueda seguir ayudando a toda nuestra comunidad en el tema de salud. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Y nuevamente los que estaban en línea o están ahora mismo sintonizando, si usted necesita una cobertura médica, no importa su estatus migratorio, si tiene estatus migratorio o no, puede llamar a María Mena al 786-546-9879, 786-546-9879. Aquí nuestros oyentes de OASI 990 AM y 98.7 FM pueden decir que escucharon aquí toda esta información para que sean completamente guiados para obtener una cobertura de salud. Qué increíble, Giovanni, lo que...